Hola, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y nada, vamos a seguir con la serie de Weber, donde la habíamos dejado ya en la base Os había dicho que quería hacer una aldea de cerdos, de cerdos no, de conejos por aquí, o sea que tendríamos que ir a las cuevas, pero bueno, no sé, todavía no, ya veremos Y nada, día 368 y sumando A ver, ya habíamos hecho un cuento curativo muy importante, habíamos hecho ya los cofres, aquí teníamos las armaduras Y aquí las armas Vale, estaba mirando por aquí cositas, a ver, que podíamos hacer Cositas nuevas y tal, la calaveza está sanada, está endotérmica Bueno, decía que... supervivencia ya habíamos mirado También tengo que hacerme de estos estanterías de secado ¿Esto qué era? Caja de abejas Ah, no, esto es el balde de estiércol Vale, vale, vale Aquí ciencia, nada, no Ciencia, ¿esto qué era? Pólvora Nada Aquí... lo de siempre... no, esto, esto también lo quería hacer, tengo que coger una de esta Manda a volar a tus enemigos, esto es una vara que te hace un remolino Y va contra los enemigos Y esto, armadura de escamas, esta también la quería hacer cuando mate al... al Dragonfly Al gigante de verano Vale, estructuras... el cofre escamado también lo quería hacer, pero hay que matarse ya... todo eso Vale, aquí están... son diez, chaval ¿Qué hago en diez? Que mejor dicho, son diez... vale, pues a ver... voy a... cogerlas... Ahí está, vale... Déjame de esto... fruta de Aragón, muy importante... Eh, mierda Pues como, te lo ven Te va a dar bien Y esto, déjalo ahí un momento Y vamos a plantar Vale Cógete esto y vamos Esto si lo quiero mucho Las Estas Ya os digo ya ahora por qué Vale Bien, me dio dos de estas, tío Perfecto, tío Vale Y esto, vale, ok Este por aquí, y estas también muy importantes Las quiero Vale A ver, eh Algo de comer Para variar Esto, por ejemplo Vale, a ver Que más Y vamos a dejar esto, decíamos Que estaban aquí Aquí Vamos a ver Tenemos muchas de estas, tío Bueno, las voy a dejar Aquí tenemos hielo, ¿no? Vale Que lo podríamos haber puesto La verdad Vale, a ver Yo creo que con estas dos cosas Vale de más, tío Tampoco hace falta Que pongamos aquí Una exageración De De internas Aunque Que era bueno, tío Vale, a ver Que más podemos hacer Desde que llegue el invierno A ver Aquí decíamos Que estaba esto Y aquí los cofres Y movidas Vale Pues a ver No sé qué hacer, tío La verdad Voy a poner esto ya Y esto lo voy a dejar A ver el chester este, tío Si se transforma o no A ver Eh No sé si tendría que bajar también Y hay que bajar también Yo creo A las cuevas A recoger allí cosas O bueno Todavía no Nada Ahora lo que voy a hacer Es Cogete esto Y cogete estos siete Vale También quiero hacer más cosas De estas Y de estas A ver Pero me puedo hacer ya la esta La pluma esta No, aquí no estaba La supervivencia Ah Dos de estos Dos de estos tengo, ¿no? Me parece que sí Me parece que son los dos que tengo Justo, mira Vale Justito, justito Pues nada Esto es para el verano Más que nada Una plumísima Que la usas Y te quita el sofocón Calorón Te lo quita Así que Aquí va Vale Esto tal Y este tal Vale Perfecto A ver Ponte esto Eh A ver Esto Vamos por Vamos Por Quieto Espera Dejalo ahí Un momento Bien Vamos a ver No me vengan todas Tío Aquí a Tocar los Vamos 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 Eeeh, dos de vida chaval Pero, 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 uuuh, la virg Yo es que estoy flipadísimo, tío Ostia Como se me ha vacilado ya, tío Buah Estoy flipadísimo, tío Puff Buen día, chaval No, esto no Te flipas Te flipas No, por si de esto, tío, va a ser Buah Fripao del todo, tío Estoy A ver esto, que gracia Fados de vida Cago en tío Tonto esto, de la virg A ver Sin armadura y sin nada Yo es que estoy, vamos A ver A ver todo esto Me queda una ahí, tío Y esta también Y esta también la voy a matar Sí, porque no va a venir bien No va a venir bien estas A ver A ver, 32 Bueno, yo creo que sí que me puede valer para esa de ahí No vamos No vamos No vamos No vamos A dar poste Vale ¿Dónde está? A ver No, esto va aquí Tanta de vida A ver Una de estas Una de estas Y dos de estas No No era eso, tío Una de estas Dos de estas Y una de estas Esto Bueno Algo más Vale A ver La miel Miel aquí Y eso para ahí Vale Esto para aquí No Bueno, sí A la cinco Ya se me va a joder Mejor Eh Te vas a dormir, tío Tanta de vida Bueno Vale Y ahora otros 20 Ah, no Esto, esto, esto no me gusta más Tanto fin Vale Muy bien Pues está más o menos Finiquitado esto A ver Eh A ver el Chester este Cuando pretende Hacerlo A ver Voy a hacer Vale, voy a ir por esto A recogerlos ya Recogerlos rápido No Lo O No No Vale, voy a matar ya las que queden, hasta 20, ahí estamos. No estamos en verano, no lo voy ni a llenar, o bueno, podría llenarlos, la verdad es que sí, tendría que llenarlos para dejarlos listos, para el siguiente verano, que el siguiente verano es, bueno, espera, a ver, sí quería pasarlo aquí en la superficie porque así me mataba el Dragonfly, bueno, si me viene, claro. Vale, ¿tú cómo vas aquí? Estos cuatro ya están a tope ya, ¿no? Sí. Vale, pues bueno. A ver, lo que quiero hacer es, voy a hacerme una de estas rápidamente, una de estas. Toma, vas a coger esta, vas a coger aquella. A ver, si pudiésemos coger alguna más. A ver, no sale ninguna más. Estas son las que mueren por aquí, esta es. Vale. Vamos a dejarle aquí las cositas. Vale, yo creo que ya no salen más, ya voy. No. Vale, a ver, vamos a dejarle aquí las cositas. Vale. Esto me da igual, esto también, esto también. Vale, esto. ¿Por aquí? No, para aquí. Vale. A ver. Esto. Vale. Vale. A ver, si quería alguna más de estas, pero bueno. A ver, veis por aquí con las mierdas estas que estaban dejando aquí estos. Vamos a coger esta, que se me ha dejado ya hecha. Vamos a coger esta, que se me ha dejado ya hecha. Cuarenta, no lo quiero ya más. Cuarenta, no lo quiero ya más. Vale. Vale. A ver, 16. No lo quiero ya más. No lo quiero, es 17. Vale. Pues... Voy a pillar de otra, 18. Ya me piro. A ver, las mierdas. ¿Dónde estaba? Aquí me parece, ¿no? Sí. Vale. A ver. Y aquí... Nada, no. Quería dejar esto por aquí también. Voy a hacer en algún momento... Vale. Corre, tío. Corre, tío. Corre, que voy a hacer una cosa. A ver si puedo conseguir aquí... De estas. En este bioma me hago yo. Pero bueno, a ver. Vale. Y aquí hay otra rápidamente. Y aquí hay otra. Y ahí hay otra. Si voy por aquí, aún zumbando un poquitín. Mira, y aquí hay otra, cógela. Y por aquí seguro que hay otra. Esta también la quiero. Vale. Y por aquí me parece que había otra. Ahí estamos. Y si sigo dando, pues... Más que habrá. Vale. Nada, no quiero más. Quiero matar a este. A ver si me da una de carne, que sí que me la da. Hostia, joder. Estuve quieto. Esto no lo quiero. No. Vale. Torce y una más por aquí. A ver si hubiese alguna. Dándole sin más. Hostia, mira. Voy a ir por... Por este, tío. Voy a ir por este, a ver si me deja. Sí, 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 sí. Porque me hace falta... Me hace falta carne, tío. Y voy a ir. Ahí estás. Mierda. A mí más se fue. Cago en diez. Ahí. A ver, ¿alguna más por aquí? Voy a reventar esta. Le va a salir un... Uno de estos, seguro, ¿no? No me salió. Hombre. 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 Toma, sí. Tengo otro sitio más. Vale. Vamos a coger esto, que es más importante Vale, y cógete esto Eh, claro, porque lo tengo ahí Venga, vamos Ahora tenemos 14 Las vamos a dejar todas Quieto, que voy a matar a este también ¿Dónde estás, pequeñiño? Qué cabrón, adiós, eh Venga, vamos Vale Ahí cayó uno Si me de Glomber, eh ¿Aquí estabais? No, ¿dónde estabais? Aquí Toma, dos y dos Muy bien Vamos a dejarlo por ahí Ya me venís No, esto no, tío Que no quiero que me hagas eso Joder O sea, con dos de estas, tío Me cago en diez A ver, venid, anda, venid Dios, espero Sorry, Anita Qué cabrón A 17, débil ¡Tch! ¡Dale! ¡Ah! ¡A mí que fue ya no más! A ver, ya está, toma pilas, diente, diente, carne, carne, vale, carne, carne, diente, esto y esto, vamos, 17 de vida, venga, casi nada, más de estos, cenizas, no me acuerdo para donde eran, para aquí, esto para aquí, vas a, semilla, dame una semilla, toma, comete esto, si, a ver, uno, dos, tres, y una de estas, que me sale, esto, no quería esto, y una de estas, esto, nada, tío, esto, va a ser, va a hacerme de estos a saco, tío, y fuera, ya me relleno bien de vida, es un torreglado, esto, vale, no sé dónde estaban, aquí, vale, es que tengo pocos de esos, tío, qué voy a hacer, mmm, seis, no sé si hacer un otro, a ver, por aquí, tienen que hacer eso, voy a tener que hacer muchas cosas, tío, esto no me gusta aquí nada, voy a hacer otra, tío, coge esta, y coge esta, venga, tío, no, voy a hacer otra, ahí, vale, este también lo voy a coger, y esto, y trae esta para aquí, por aquí, que no hay más, lo traeré también para aquí, vale, trae, pues ya, es que están petadas, ya, ve, ya está, a ver, ni más, ni más de este, este, ahí, ahí, hay otro, aquí, por aquí, no hay más, no, 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 esta no, tío, déjala ahí, anda quieta, ¿dónde vas?, y tres, vale, ¿cuántos me quedo?, me quedo una más, aquí, vale, ahora rápidamente las vas a colocar por aquí rápidamente, vale, va para aquí, levantar por aquí, levantar por aquí, levantar por aquí, levantar, 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 por ejemplo, aquí va a haber otro viejo, voy a coger, semillas, puede valer, vale, esto está, listos ya salieron, bien, esto hay que fertilizarlo, igual lo fertilizo ya, ahora, bajo de historias, se nos va a fertilizar ya, fertiliza, vale, ahora, quiero estas y estas, solo hay dos, que puta, vale, bien, ya está, vamos, 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 aquí, y en el siguiente, a ver es que tengo que hacer tantas cosas, tío quería hacer quería hacer quería hacer, quería hacer quería hacer vale, no, voy a plantar por aquí por aquí, yo creo sí, por aquí mogollón de árboles y cuando crezcan, los llamo con la con la campana y los reviento vale, luego qué más quería hacer, bueno cuando estuviera bien ya eeeh ir abajo por los conejos ese es el plan ese es el plan y a ver este me cago en 10 y se pone ya de una puta vez así así que nada muchas gracias por ver el vídeo ya sabéis, like, suscribiros, comentar y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!